Bueno, estamos mostrando en la mañana de hoy los resultados producto de la operación realizada el día de ayer con ocasión del asalto a mano armada que se presentó en la plataforma del aeropuerto de la ciudad de Valledupar donde fueron capturados tres delincuentes con un amplio prontuario delictivo Estos delincuentes venían procedentes de la ciudad de Bogotá Asimismo tenemos la incautación de siete armas de fuego una de ellas un fusil calibre 5.56, un fusil de asalto una subametralladora marca Ingram calibre 9 milímetros cuatro pistolas, tres calibre 9 milímetros, una calibre 7.65 y un revólver calibre 38, el cual había sido hurtado a uno de los vigilantes del aeropuerto al momento de estos delincuentes ingresar a la plataforma del aeropuerto Tenemos también la incautación de tres vehículos los cuales fueron utilizados para el asalto Estos vehículos como dato importante habían sido hurtados en la ciudad de Bogotá en lo corrido del presente año Asimismo tenemos la incautación de siete chalecos antibalas los cuales eran transportados en los diferentes vehículos que se inmovilizaron dos granadas de humo, varios uniformes de empresa de vigilancia privada que también fueron utilizados, sisayas, cascos, bueno, todo lo que fue utilizado por estos delincuentes para perpetrar este acto criminal ¿Cómo logran movilizarse tres vehículos, coronel, que son hurtados por toda Colombia? Bueno, estos vehículos se movilizaban con placas falsas de tal forma que para despistar a la policía de carreteras que hace sus controles en las diferentes rutas nacionales ¿Cuánto se llevaron por el aeropuerto? ¿Cuánto lograron recuperar? Bueno, de acuerdo al arqueo que se hizo con la gerente de la empresa transportadora de valores la remisión era por un valor de 310 millones de pesos y se logra la recuperación de casi la totalidad de este dinero ¿Cómo logran actuar los señores de Proseguro? ¿Por qué no actúan? Bueno, tenemos la parte investigativa, está trabajando este tema porque pues no hubo ninguna reacción por parte de estos funcionarios de esta empresa transportadora de valores ¿Has dejado en libertad a una persona que había sido capturada? No, tenemos 3 capturados, uno de ellos se encuentra lesionado recibe atención médica en una clínica de la ciudad de Valledupar y estamos a la espera de la audiencia de legalización de captura imputación de cargos y medida de aseguramiento por parte de un juez de la república ¿Cuánto participaron en este horto? Pensamos de que fueron alrededor de 5, 6 delincuentes ya tenemos datos importantes para lograr la captura de estos otros delincuentes que participaron en el hecho ¿Cuánto fue el monto, coronel? ¿Cuánto fue el monto? La remisión era por valor de 310 millones de pesos y estamos en el conteo con la gerente de la empresa y prácticamente se recuperó la totalidad de la remisión ¿Cuántos policías hay y prestan la seguridad en el aeropuerto? Tenemos un total de 8 o 10 policías que prestan la seguridad en el aeropuerto ¿Hoy estará la presencia del general Palomino en Valledupar? Bueno, tenemos pronosticada la llegada de nuestro director general quien quiera hacerle un reconocimiento a los policías que participaron en este hecho y ante todo al comandante del aeropuerto al intendente Manrique quien de una forma valiente, heroica se enfrentó a estos 4 delincuentes quienes con fusil en mano lo amenazaron y él de una forma heroica, como lo dije inicialmente se enfrentó con ellos y prácticamente fue el intendente Manrique comandante del aeropuerto junto con un patrullero que lo acompañaba quienes lograron frustrar este hecho criminal Coronel, ¿existe un video, tiene policía judicial de este robo? Bueno, se solicitaron los videos a la administración del aeropuerto estamos a la entrega y análisis porque son acervo probatorio y solamente puede ser manipulado por el fiscal y la policía judicial que está conociendo el caso ¿Tienen antecedentes de los capturados? Tienen un amplio prontuario sobre todo por delitos contra el patrimonio económico tales como hurto calificado y agravado fuga de presos tráfico y porte de armas de fuego lesiones personales un amplio prontuario los tres capturados y como les dije inicialmente todos son procedentes de la ciudad de Bogotá cabe resaltar ante ustedes la oportuna la oportuna información por parte de la comunidad Vallenata sobre todo de los barrios aledaños al aeropuerto gracias a ellos se logró la captura de estos delincuentes la recuperación del dinero y la inmovilización de los tres vehículos porque ustedes saben de que los vehículos fueron encontrados en sectores diferentes pero el apoyo por parte de la comunidad del barrio El Carmelo de la comunidad de la urbanización Nando Marín fue muy importante para lograr estos resultados que estamos mostrando el día de hoy Coronel ¿Cuáles fueron las fallas en materia de seguridad del aeropuerto para que se registrara este hecho? Bueno el aeropuerto tenía su vigilancia pero ante la amenaza de estos delincuentes pues el vigilante se vio sometido por la amenaza y por eso fue que abrió la puerta por la cual ingresaron estos delincuentes ¿El tema de las cámaras de seguridad que no están funcionando en el interior del aeropuerto? En el transcurso de la mañana a las 10 de la mañana vamos a tener un consejo de seguridad en el aeropuerto donde vamos a hacer los análisis de todas las medidas recordemos de que el aeropuerto está concesionado entonces vamos a revisar todas estas medidas de seguridad que se tienen en el aeropuerto y se sacarán conclusiones importantes para reforzar la seguridad ¡Gracias! ¡Gracias!